Por muchos años, las voces de las víctimas, tanto directas como indirectas, fueron calladas e ignoradas para tratar de apagar su existencia y paso en la historia. Hoy hemos transformado esa visión. En el Poder Ejecutivo hemos dedicado gran parte de nuestro trabajo a la prevención y no nos cansaremos de insistir que es la mejor y más eficaz vía para abordar la violencia y sostener una armonía social.